3. Era el día más importante en la vida de la princesa Leonor, pero todo quedó eclipsado por tres importantes enfados que marcaron un antes y después. Era el día más importante de su vida. La princesa Leonor juraba la constitución. La heredera al trono llegaba a la mayoría de edad y con eso comenzaba a asumir su nueva posición institucional. Todas las miradas estaban puestas en ella. Era su gran día, el momento clave, el instante que iba a cambiarlo todo. No obstante, la princesa no pudo disfrutar como hubiese querido. Tres enfados empañaron su día. Su madre, por un lado, se mantuvo en una posición que no hacía presagiar nada bueno. ¿Qué le pasaba a la reina Leticia? Pero no fue la única que vivió una jornada marcada. El más llamativo e inesperado de la jornada fue el enfado de Leticia. ¿Qué le ocurría a la reina? Nada más llegar al congreso, doña Leticia estaba especialmente tensa y sin ocultar su seriedad. La reina contenía su emoción en todo momento y no se dejó llevar como en estos últimos tiempos, en los que la naturalidad y el desparpajo ha sido protagonistas de sus apariciones. Mucho se ha comentado desde el pasado 31 de octubre si la importancia y el peso del acto, un día histórico y en el que todo el mundo tenía puesta la mirada en su hija y su familia, superaron por completo a la reina. Aunque luego se supo que algún problema de salud y malestar físico podría haber sido el motivo de su rostro. Es mucha la responsabilidad, presión y también la carga emocional para la reina, que además vivió este día como madre. Está claro que la reina se mostró tensa y poco relajada. No fue una jornada fácil, desde luego, que además se reencontró en la celebración privada por la mayoría de edad de la princesa con parte de su familia política, con la que ha protagonizado innumerables polémicas estos últimos años. No sería la primera vez que la responsabilidad deja mella en la actitud de la esposa de Felipe VI, que siempre persigue la perfección en cada uno de sus actos y movimientos, máxime en un día tan importante para su hija.